¿Entró? Sí, entra. Entra y usame si te gusta. ¿Cómo está el listo? ¿Me usas? Avisame. Ok. El camino al amor está sembrado de enseñanzas, valentía y grandes decisiones. Preparate para acompañarlos en el último paso. ¿Estás seguro? ¿Qué pasó, Rocco? ¿Quién es? Camino al amor. Último capítulo. Este lunes a las 11 de la noche por Ten Fe. Y este martes no te pierdas, nos reímos juntos. Especial Camino al Amor a las 11 y cuarto de la noche. ¿Entró? Sí, entra. Entra y usame si te gusta. ¿Cómo está el listo? ¿Me usas? Avisame. Ok. El camino al amor está sembrado de enseñanzas, valentía y grandes decisiones. Preparate para acompañarlos en el último paso. ¿Estás seguro? ¿Qué pasó, Rocco? ¿Quién es? Camino al amor. Último capítulo. Este lunes a las 11 de la noche por Ten Fe. Y este martes, no te pierdas, nos reímos juntos. Especial Camino al Amor a las 11 y cuarto de la noche. ¿Qué pasó? Mi desndoa,